¡Qué empanamiento tengo después de la siesta! Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, I'm Thinking's. Soy consciente de que llevo bastante tiempo sin subir un vídeo para YouTube. Pero es que han pasado cosas, han casado posas y pues... Aparte de llevar mi vida de dedicarme a hacer ilustraciones, seguir estudiando pintura y demás... Que os prometo que próximamente os traeré un nuevo vídeo de mi evolución artística, pero de verdad que es que no me ha dado la vida porque he añadido un factor importante y nuevo a mi vida, que es convertirme en opositor. Efectivamente he empezado ya a estudiar a tope las oposiciones de profesorado para ver si consigo convertirme en una profesora de matemáticas en la educación pública. Bueno, el hecho de estar intentando compaginarlo todo hace que tenga poco tiempo. Además he estado metida en varios proyectos durante estos meses y venía precisamente a explicaros brevemente qué ha sido de mí para que lo entendierais un poquito antes de ponerme con el objetivo principal del vídeo. Por un lado he participado en la elaboración de un fanzine ilustrado llamado Soy Poderosa. Este libro, hecho de la mano de la Asociación Artisteando y varias pequeñas artistas que estamos involucradas en él, tiene como finalidad el mostrar qué es lo que nos hace poderosas y con ello inspirar a más mujeres a que lo sean. Porque en este mundo tenemos que apoyarnos las unas a las otras porque no lo tenemos fácil y gracias a la Asociación Artisteando Juntas hemos podido llevar este proyecto adelante además de unos calendarios del 2025 que estamos llevando a cabo ahora mismito y que a finales de diciembre tendremos cada artista y la asociación a la venta. El libro lo tenéis en mi tienda de Etsy y lo podéis conseguir por 12,95. Y el calendario todavía no está disponible porque no está físicamente hecho aún pero costará 14,95 y a finales de diciembre los podréis adquirir. Estoy bastante unida a esta asociación últimamente y gracias a ellas indirectamente porque su presidenta Lorena es un ser de luz y de amor que ilumina este mundo he podido participar también en dos mercadillos en los que me podréis encontrar uno el 30 de noviembre y otro el 21 de diciembre en Arturo Soria 130 en Madrid. Estaré en una mesa estilo mercadillo junto con otras muchas artistas y estaré vendiendo mis prints, mis dibujos, algunas de mis pegatinas, el libro y todo el material que yo tengo disponible. Y esto me da lugar precisamente a un evento muy importante que ocurrió en mi vida recientemente y que con mucha suerte será el primero de muchos. Y es que este fin de semana tuve mi primer evento. Estuve con un stand mío, con mis ilustraciones y con mis dibujos, es que todavía no me lo creo, en la Spotaku de A Coruña. Después de tantos años yendo a Japans, yo quedándome horas embobada viendo las ilustraciones del resto de los artistas, quedándome sin dinero y mi amiga blanca quedándose sin paciencia por acompañarme viendo a todos ellos, por fin soy yo la que tiene un stand. Y es algo que me ha hecho muchísima ilusión porque además tuve muchísima suerte. Estuve en la mejor ubicación del evento, tanto a nivel de para que la gente me pudiera encontrar porque estaba en el medio del todo, como también rodeada de artistas muy guays y muy majos que me apoyaron muchísimo por ser mi primer evento y que han hecho que mi experiencia del primer evento fuese mejor todavía. Así que nada, estoy aplicando para nuevos eventos durante la próxima mitad de año así que con suerte me podréis encontrar en otros lugares y ya no solamente en A Coruña, sino en Madrid y veremos sí en otras provincias. Y es que en eso me he estado centrando últimamente, en ilustrar, en preparar cosas para el evento en el que estuve y con ello también para futuros eventos porque es uno de mis próximos objetivos. Además, otra de las cosas importantes que he estado haciendo últimamente es que me he abierto un canal de Patreon. Y en este canal de Patreon, además de compartir un teorema matemático al mes, os enseño mis avances artísticos, mis proyectos, blogs sobre mi vida, sobre todo artística en particular y también cosas relacionadas con mi proceso de aprendizaje en el mundo del arte. Allí estoy enseñando cosas de teoría del color, trucos con los que yo he avanzado muchísimo, recursos varios. También tienes mis prints con el liner para que te los puedas imprimir o descargar y pintar los tú y un largo etcétera que te animo a que mires en el enlace de la descripción del vídeo. De todas formas, intentaré hacer vídeos de todos estos temas contándoos un poco un blog sobre la spotaku, contándoos también sobre mi evolución artística, sobre los proyectos que he estado haciendo. Así que ahora vamos a centrarnos en la parte principal del vídeo que es un pequeño regalito que me han hecho mis amigos de la marca Arts. Y es que han sido tan majos de regalarme estos markers de pintura acrílica de punta mediana de 3 milímetros con diseño de válvula, por decirlo de alguna manera en español porque la verdad es que no sé muy bien cómo decirlo. Que son básicamente unos rotuladores como quizás habréis visto algunos de otras marcas en otras ocasiones que funcionan de manera que agitas el rotulador y se activan. De esta forma si vas presionando después la punta en un papel va saliendo poco a poco la tinta y con ello acabas cargando de pintura el rotulador. Es imprescindible que lo agites antes de usarlo o si no, no te va a funcionar. Puede ser que sea un poco más difícil hacerte con ellos al principio en comparación con los rotuladores anteriores de Arts que a mí sinceramente me parece una auténtica maravilla. Pero también esto tiene muchas ventajas ya que ahorras muchísimo en tinta utilizando estos rotuladores. Además de que tiene una cobertura muchísimo más fuerte que los rotos rotuladores de Arts. Como decía antes, estos rotuladores tienen una fuerte cobertura y una punta de bolígrafo duradera. Y otro factor muy positivo es que no cala el reverso de la superficie en el que estés pintando. Además, no tendrás ningún problema de poder superponer unos colores frente a otros, ya que independientemente de la claridad o del tono que tenga, se pueden superponer sin ningún tipo de problema. Unido a lo que os he contado antes de que tienen muchísima tinta, es que tienen un 50% más que la mayoría de los rotuladores que os podéis encontrar en el mercado de este tipo. Por lo que tienen una gran, gran durabilidad. Además, como podéis estar viendo, tienen unos colores super vivos y es que a mí es una de las cosas que más me gustan de esta marca, ya que tienen una viveza que les caracteriza. A mí personalmente me inspira muchísimo para poder pintar en el sketchbook, ya que los colores llamativos me inspiran un montón y me animan muchísimo más a crear. Y si tenéis intención de pintar cosas que sean de gran saturación, con una gran viveza en los colores, os los recomiendo un montón. Además, es que tienen una gran relación calidad-precio por esto mismo que os comentaba, ya que pintan muy bien y no tienen para nada un precio desorbitado. Son unos rotuladores muy asequibles. Además, la tinta sale de manera uniforme y suave, como podéis observar, no pasa esto de que echas un pegote en cuanto descargas la pintura, que eso es algo que a veces pasa o que si no te haces con este tipo de rotuladores te puede ocurrir, pero con estos no pasa. Sino que es algo bastante ligero y uniforme, lo cual se agradece mucho para que no te cargues ninguna pintura. Y como podéis estar viendo, estos rotuladores funcionan muy bien si pintas por encima con delineadores u otros tipos de materiales. Con los rotuladores de alcohol dudo que podáis, pero por cómo son los rotuladores de alcohol. No obstante, con delineadores negros normales u otro tipo de materiales, yo creo que podéis sin ningún tipo de problema. Por otro lado, son muy fáciles de agitar, ya que no tienen ninguna complejidad y se pueden reutilizar muchísimas veces, ya que el hecho de que los descargues por primera vez no va a hacer ni que se sequen, ni que se agoten, ni muchísimo menos. Además, se seca muy rápidamente, ya que en apenas unos pocos segundos vas a poder tenerlo perfectamente. Y además, otro de los pluses que tiene este tipo de rotuladores es que puedes pintar en muchísimas superficies. Aquí podéis ver la libreta que estoy utilizando como agenda para prepararme las oposiciones y decidí pintarle algunas florecillas y algunos detallitos para que fuera un poquito más cuqui. De la misma manera que he pintado en esto, puedes pintar en un vidrio, en zapatillas, en piedra, en cristal, tela o prácticamente cualquier superficie que quieras. Así que este tipo de rotuladores viene muy bien si quieres hacer prácticamente cualquier tipo de manualidades. Tenéis el enlace del producto en la descripción del vídeo, así como la web de Arts en general y también mis otras redes sociales, mi tienda de Etsy y muchísimas webs más relacionadas conmigo que os animo a que echéis un vistazo. Y esto es todo. Si os alegráis de que haya vuelto, os agradecería un montón que dejarais un like. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, pues me ayudaría muchísimo a que te suscribieras también. Y no olvidéis dejar un comentario con qué os gustaría ver próximamente, preguntas acerca de estos rotuladores a los que los he utilizado yo o cualquier cosa de interés. ¡Adiós!